Aventura Amor, escucha las palabras de Romeo Será este un sueño que te perdí, que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor, es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también se engañe a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Y llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen El fin de la vida El fin de la volada, tú saliste de la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar, estando a tu lado No me enseñaste a creer, hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a creer, también se engañe a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte No, no, no No, no Let me find out Será tu ego Que tiempo otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor La sobrera que me hace recordarte O las novelas Que tú veías tan ansiosa Tomando café Sabes, mi amor La única meta fue el lugar de tenerte aquí Hoy tení la ilusión Y la esperanza de tu veros a mí Si me enseñaste a creer, también se engañe a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, quizás Ay, quizás este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Invento el amor de la instrucción es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido, era por lo menos verte, quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me amas Cada mañanita despierto un infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres Y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a un novio pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi lexos pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco, te fui a alcanzar Yo busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Que es Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Castilucio de corazón Mi amor por Dios no me enganches Quédate que me vas Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por sola hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que tu obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor No es una obsesión No es amor, no es amor No es una obsesión No es amor, no es amor No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo Y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo Y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Qué lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo Te Camelo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también Otro hombre es todo puede suceder Y solo por un beso Es dures ¡Rumba! Ya, 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 ya Eh, 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 eh Uh, uh, uh Eh, 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 eh Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Un beso de tu boca voy al cielo Y hablo con Dios Aventura Aventura Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi Luchaban por nuestro Por venir Tú cuidadas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre una excusa Que tú ganas al fin Perse a burle de ti ¿Pero qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita Él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata Luego tú lo defiendes Talmente no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Te hizo ese moretón Lloras Me escope tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Ya se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno De que tanto lo ames Piensa bien Tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras 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 Mis sobrinos no deben ver su mami correr En tu casa hay un monstruo y tu verme es con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo ves? No llega a la casa como un perro borracho Y te pega sin razón Y los niños solo lo ven Y le gritan dar y no, no le pegas otra vez Ese tipo te unida y te habla mentiras Y no tiene corazón Debería mejor cambiar, que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar 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 Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, los seres que jamás hemos querido Las dos hacían un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree, y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Daniel se va a pecar un por tentación, y yo no somos distintos Que traviesos sos, y que bien se siente I'm a bad boy We've been crowned, KOB Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada ella me lo cree Y tu de otra mentirita al idiota que Quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Tus cristales y sospechan los vecinos muertos de tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Que nadie lleva a pecar o por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B. K.O.B. You know I'm clear Hello Hey You know You know Hey Hey Ay no Estoy atrapada en tráfico Estoy en par de horas Ok Bye Ok Ok Cuídate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bella Dime que este ser amor es una pesadilla Un momento padre no permita esto, es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo Y que me escuches estúpido, en el altar y el público voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos como loco nos quisimos, los dos compartimos un corazón Más hoy se casa pa' intentar ahorrarme No pide por favor, no hoy renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor Un soldado es un héroe aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia si no es junto con ella La gente habla como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bella Dime que esta ceremonia es una pesadilla Mi amor, por Dios, recapacita, recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo, no devuelve el primer besito Hizo un pacto de palabra Digo, te amo, tú me amas Y aunque venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escaleo por tu ventana Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba No contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando el ruido y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor Tu almohada fue testigo de las noches de pasión Tú perdías el control y hasta te excito conmigo Tus días amargos remedías con una llamada Mi amor, no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te envié no la recibiste mil daños Mi amor, pero tú eres loca No, 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 no Amor, no, 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 no ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te ha dado título de una mujer adena? Al César, al César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta hora también recuerdan Y se sientan a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza, mírame, mírame Mírame cuando te hablo Yo sí te vi reír, te vi llorar Yo aquí vivo junto a tu lado Los mejores y peores capítulos De nuestra novela, de nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final ¿A mí? No, mi amor Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, me diré que hoy lo detesto Por entender lo que fue mío Que el culpable se llunió Que hoy lo considero un enemigo De la mitad Cuando me perdí de la batalla Por tu amor Regálgale que no duermo de noche Imaginando que en el sexo Este demora compasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría su perón Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta Impulsivo, sin control No hay creer que yo era el único Lo que tú amarías Qué estúpido Fue un laro con el premio Y yo el tenedor Lo vi llegar Y no pensé que importaría Que te empezaba a conquistar Convirtiéndote en miedo y mirar Que me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, me diré que lo borro Y lo testo para tenerlo Que fue mío Que el culpable se doyó Que hoy no consueve un enemigo Lamentándole que el vive La batalla por tu amor Recárgale que no me mueramos de noche Imaginándote en el sexo Te demora compasión Me faltan madres para admitirle Que a tu lado fui un chiquillo Y sombría su perón Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Cree que yo era el único Que tú amarías Qué estúpido Fue un lado con el premio De yo el emprendedor De esas penales Jugamos Aventura Mi corazoncito Está de luto por tu amor Prende dos velitas Y te escribí una canción Es un poco necio Y se llena de complejos Pero sé que tu dueño Mira qué imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Y que va Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazóncito es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Dónde nos AWK No le digas a nadie Pero si te queremos Mío, mío Estoy un bohemio loco, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie, que tu vida es mi vida Me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo Que va, ay así es, así soy yo Estamos los dos, falta de cariñito Mi corazón vestido de negro te espera Dormimos tan solitos Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, 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 mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas y tu eres mi condena Déjeme soñar Que importa que mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío No le digas a nadie Henry, salón es mi corazón, mío, mío, mío Let me find out Que el corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tu eres mi condena Mío, 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 mío El corazoncito es mío, 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 mío Solo mío, ay mío, ay mío, 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 mío Ay mío, 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 mío Hey, no le digas a nadie Sentimiento, mami Aventura Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Y tercero que en mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor Le episodía en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tuer cariño Se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a conceder It's only a dream Romeo Wake up We nasty Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero dar la vida por ti Tercero mi destino en el amor Corre peligro mi abrierte de ti Y cuarto que un esclavo en el amor Le episodía en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tuer cariño Se prepara para un desliz El amor Es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Y si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor El amor Es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor Y llora guitarra Y llora Aventura Hey It's Mike Él es Te vi llegar como una reina Caminando en su palacio Todo mortal que vio la escena Se quiso echar en tus brazos No importaba que Fuera hombre o mujer Tú por igual Le robabas el sueño Tu son natural Nos puso a bailar Por la gracia inmortal Del baile de tu cuerpo Yo me incliné a tus pies Haciendo alarde De caballero de otro tiempo Mirándome te sonrojaste Quizás por lo inusual del gesto Lo cierto es que yo Perdí hasta la voz Cuando te acercaste a dame un beso Cuando pude hablar Tú estabas quizás A más de cien kilómetros De aquel encuentro Y ahora que te vuelvo a ver Y ahora que te vuelvo a ver Me faltan las palabras Para decirte Que volví a nacer Desde el instante Que un beso me diste Ya no te dejaré partir Pues ya no sé qué haré sin ti Si buscas en mi corazón Hallarás la razón Porque me enamoré de ti Desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor Ay, mami Yo soy tuyo, mami Yo soy tuyo, mami Arquitecto Para construir tu palacio Pero como sé que el arte toma tiempo Aquí tienes mis brazos Te consentiré Te protegeré Te haré el amor Suave y despacio Te despertaré Como un rico café Un beso, una flor Y hasta te cantaré Pero no te dejaré partir Pues ya no sé qué haré sin ti Si buscas en mi corazón Hallarás la razón Porque me enamoré de ti Desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor ¡Suscríbete! 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 Disculpe la molestia pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada pero exige un poco más Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Póngame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu posición Seré el maestro de mi casa a la escuela, córtate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes, acuéstalo en mi cama Pide lo que tú quieras, que te empiezo a acaliciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos niños y esto es un delito Si de algo no se acusa, un ríete que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave, lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo mismo es muera Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Y pa' conseguirte más mi lado solo Yo soy Judini, yo no sé de magia Pero tengo trucos y pocas palabras Pisa lo bien, te invito a mi cama Regreso ahorita, suena la guitarra Lenny Revisa mi bachata, amiguita Bananas Anoche tuve un sueño, soñé que te apretaba Mojé mi almohada, mal pensaba, fue del sudor Acaricé tu cuello y luego te besaba Y la temperatura en tu cuerpo a 110 Y luego yo me vine, me vine a dar de cuenta Que solo ha sido un sueño y tuve que despertar Ay mami, no es así que yo me enjuego Si me va un ching mami, ya me cobro chamaquita No en mí no vas a escapar Este huevo Romeo te va a ganar Ha puesto dinero, te voy a pisear Y la forma voy ahora te voy a castigar Mi lengua en tu piel va a navegar Hasta que grites, no puedo más Voy Invítala que ya va Acentas Aventura 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 Mi niña deja tu aceite, que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te restaría o Shakira, baby, J.L.O.? Antes eras humilde y solo habla español Me alegro que has borrizado, pero acuérdate que fui yo Lo único que quiero es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? ¿Quién cambió tus sentimientos? Suena aventurera, que estás encima de una cinta Y después que perdones... Voy a compararte con la otra que se fue Tú eres una extraña en mi opinión otra mujer La que fue de viaje era dulce como miel Mírame cuando hablo tu verdad muy bien la sé Entiendo que la niña ahora regrese mujer Lo más que me estima es que me digas Washington Dicen que en Nueva York te cambia hasta la piel Pero no olvide el campo que te vio nacer ¿Quién confundió tu corazón con mentiras de inocencia robó? Espero que no, que sea un error Que esa niña en verdad no cambió Escúchame soy, ni seré Aquel mismo que siempre te amo Mi niña deja tu aceite, que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te cristalía o Shakira, mi villa y lo? Antes eras humilde y solo hablaba español Me alegro que has por rezado Pero acuérdate que fui yo ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó? Esa flor Quizá el solo, quizás otro amor Una explicación Porque Dios Es testigo que no eras así ¿Quién confundió a tu corazón con mentiras de inocencia robó? Espero que no, que sea un error Que la niña en verdad no cambió Escúchame soy, ni seré Aquel mismo que siempre te amo ¿Quién te mintió? ¿Quién te confundió? Ven, dime en mi cara que todo cambió Dime mi amor, dime mi amor Dímelo ahora, dime por favor No me importa que la canción acabo Algo me dice que tú mientes Cuando escucho esas palabras de tu voz ¿Y a dónde amas y me extrañas? ¿O acaso tú no eres de mi amor? A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que me tocó Y no te puedo borrar Fuiste tú mi gran ganero Tentación de mis deseos Solo tú Solo tú Solo tú Mi cuerpo llevo tus huellas Me robaste la inocencia Y mi luz No va a parar Sabes que pienso Si esa noche la recuerdas Como la recuerdo yo Recuerdo yo Más bien lo dudo Yo era bien Y tú Me voy a hablar Dicen que los hombres Somos pedos Y jugamos el amor Pero nunca dicen Cuando las mujeres quieren A los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que a mí me tocó Y no te puedo borrar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Aventura Sentimiento Too strong Y ganó un hombre Si es culpable O inocente Siempre sale perdedor Si son infieles Somos perros Y si fiel Ejemplo es mi canción Dicen que los hombres Somos perros Y jugamos al amor Pero nunca dicen Cuando las mujeres Llen a los hombres Como yo No, no, no A veces quiero llorar No, no A veces quiero gritar No, no, no Pensar que me hiciste hombre La primera que a mí me tocó No, no, no No te puedo borrar Fuiste tú Fuiste tú Mi gran anhelo Tentación de mis deseos Solo tú Solo tú Mi cuerpo lleva tus huellas Me robaste la inocencia Y mi luz Y mi luz No, no, no 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 Me quiero morir A veces quiero llorar, llorar, llorar A veces quiero gritar, gritar, gritar Viste tú la que iniciaste en mi cuerpo el calor Contigo aprendí del sexo, la malicia del amor Ahora entiendo, comprendo conmigo, jamás nadie vuelve a jugar Ojalá que te lleve el demonio, tú lo tienes que apagar Ay, 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 ay Aurea Jango. 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 AudioJungle